¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más. ¿Qué podría pasar en el próximo episodio de Hexatlón? Episodio del día viernes 7 de diciembre. Y es que termina la semana, una semana más, y el Hexatlón reclama a un atleta más. Así es, duelo de eliminación, de supervivencia, como lo quieran llamar, pero un atleta va a dejar Hexatlón. Si es que pierden los rojos, sería una mujer. Si es que pierden los azules, sería un hombre. Y es que antes de que empiecen a decirme que no, que le toca y así, como van las cosas, el último en salir del lado de los rojos fue Lino en aquella polémica expulsión, por lo que ahora sería el turno de una mujer de salir. Y del lado de los azules, la última en salir fue Diana, por lo que ahora se tendría que ir un hombre. Así es que las cosas van a estar bastante, pero bastante intensas. Y es que para los rojos, la semana no pinta o ha pintado nada, pero nada bien. Han perdido todo lo que han jugado, capaz que si les ponían a jugar canicas, también las perdían. Aristeo ha sido uno de los que ha bajado su rendimiento increíblemente. En esta semana no han dado nada certero. Él dice que es porque extraña a su familia y el lado emocional le ha pegado bastante. Lo cierto es que desde la eliminación de Lino, se le vio muy cambiado con su equipo y viceversa. Pero después de todo esto, hay una serie de chismes, de rumores que ya andan por ahí, inundando las redes sociales, en las cuales dicen que un participante rojo o una chica roja dejaría la competencia y ella sería nada más y nada menos que Anita. Si no has visto ese video en este momento, te dejo aquí la pestaña para que tú lo veas y el por qué se dice esto. Vaya que esto tiene bastante lógica si hablamos. Primero una disculpa por el perrito que está ladrando, hay que darle chance a los peluditos que se expresen, ya saben. Pero bueno, esto tiene bastante lógica si pierden los rojos, pues ya que solamente quedan tres mujeres que son Carmelita, Sudikey y pues Ana. Y recordemos que Sudikey es casi casi intocable, ya vimos lo que pasó con Pato. Ahora imagínense a Sudikey, pues aparte tiene sus medallas y es como que de las tres la mejorcita. Por lo que todo quedaría en manos de Ana y Carmelita y ahí sí yo veo bastante difícil que Carmelita vaya a perder contra Ana. Bueno, tal vez el tiro se le ha venido dando Ana, pero pues ya sería bastante. Por lo que ahora sí podemos decir que Ana dejaría la competencia para todos que piden su salida, pues ahí estaría. Y del lado de los azules que también, aunque se han manejado rumores, no se sabe exactamente las fechas. Pero pues todo quedaría también en manos de Dani y Alex. ¿Esto por qué? Porque pues Javi es uno de los pilares del equipo azul. Yusef se ha consagrado también como uno de los más fuertes. Y los que quedan abajo, pues indudablemente son Daniel Noyola y Alex. Entre ellos estaría el posible eliminado, aunque los spoilers, los rumores dan como ganador a Alex. Por lo que Dani dejaría la competencia. Si es que entonces, pues alguno de estos dos dejaría la competencia. La verdad, si soy sincero, yo me inclino más al lado de los rojos por la desastrosa semana que han tenido. Y por lo que Anita ya está viviendo tiempo de más en Hexatlón. Por lo que el día de mañana podríamos llegar a ver su salida. Claro que sí. En fin, esto es lo que hay hasta el momento. Nada que sea 100% confirmado, lo comparto con ustedes. ¿Qué opinan? Déjenme aquí abajo en los comentarios si es que acaso los toros rojos pueden dar ese milagro, esa acampanada en el duelo más importante. O si es que acaso los azules cerrarán la semana completita de color azul, valga la redundancia. Aquí vamos a dejar este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas. Y le piques en la campanita para que no te pierdas ninguna, pero ninguna noticia. Donde quiera que andes, no olvides sonreír. Y cerramos transmisión. Bye. Chau.